¿Te gustaría saber todo lo relacionado sobre la atención a los participantes y el entretenimiento a los acompañantes de tu evento deportivo? Para ello hemos creado el módulo 15 en el que te enseñamos qué es la atención a los participantes mediante un punto de información y cómo podemos entretener a todos los acompañantes, ya sean niños o adultos, dentro de nuestro evento deportivo. Así que si quieres tener toda esta información y poder aplicarla en tu evento deportivo, pincha aquí arriba a la derecha y te veo dentro.